Hola, estoy aquí en las fiestas de la Melonera 2024 Voy a ver un concierto de Top Role Va a estar muy bien, nos lo vemos Hola, buenas noches Hola, buenas noches ¿Estamos llegando a ir por aquí? Es un jodido placer estar aquí esta noche con todos vosotros, claro que sí Esto se llama Tailandia Voy siguiendo tus pasos Si me miras, con recuerdo, te voy a ver Noche oscura, en mar de dudas, tuyo medio desayuno Coge y deja la mente Si la vida siempre ocurre hacia otro punto en el lado El camino solo se hace un camino Se hace tantos días En mis pantalones son heridas Se olvidan cada día, cada vez Quiero ir a tu lado Quiero ver el pecho Te va a ver la caña Quiero ver la voz No me importa 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 Y en mi shock Y si no No me importa Encontrando las heridas, encontrando las sabidas que me llevan cada día, frente de tu habitación, llévame de mí, llévame a bailar, llévame a la bola que encontramos en la cual ya, si tenemos las horas del paraíso, siempre que buscamos la noche, la historia que es la historia de nosotros, si nos dirías que no hay, si no hay luna, si no hay solos, si no hay solos, si no hay una explicación, llévame de tiempo, llévame a caer atrás, llévame a la bola que encontramos en la playa, y si tenemos las horas del paraíso, siempre que buscamos la noche, la historia que es la historia de nosotros, llévame de tiempo, llévame a caer atrás, llévame a la bola que encontramos en la cual ya, si tenemos las horas del paraíso, siempre que buscamos la noche, la historia de nosotros, Gracias Venga, que se note que estáis vivos Voy buscando el latido que cure las noches del frío eterno Voy buscando el latido que suene a tu corazón Encontrar el valor aglomado y masivo que fume al hierro Quien prefiere el invierno sin tener calor Obligarnos el tiempo abastrado resulta de un calor Encontramos salida en el callejón Nos bastó una mirada para guardar la luna en el cajón Bajo un piedad abrazado ¡Suscríbete! 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 Que vas con las nubes, que vas con el alcohol Siempre vas a salvar tu despacho, hazme vueltas aquí alrededor Que vas con las nubes, que vas con el alcohol Noche de malo ayer, quiero dejarlo Nunca duermes en presión, ya no es por eso Bailas, salgas, subes, bajas, dando vueltas a mi alrededor Que vas con las nubes, que vas con el alcohol Siempre vas a salvar tu despacho, hazme vueltas a mi alrededor Que vas con las nubes, que vas con el alcohol Que vas con las nubes, que vas con el alcohol Voy buscando el latido que cure las noches del frío invierno Voy buscando el latido que cure las noches del frío invierno Gracias Armatuela ¿Cómo han encontrado esas fiestas? ¿Bien? ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!